Noticia Michoacán, pioneros en la información. Pero que sin duda alguna les da un folio y yo tenía y debía de saber la situación real del municipio para poder así también exigir qué es lo que nos hace falta y qué es lo que debemos de tener y estamos hablando de entre doce y quince mil vacunas y todavía me sigue llamando gente y me dice oye Luis Felipe yo no me anoté entonces créanme que estamos buscando la manera de que llegue esa vacuna saca no va a ser sencillo he estado yo insistiendo ya llevamos casi el mes y pues nada ahora las personas que se vacunaron con la última vacuna del tema de dieciocho a veintinueve pues está garantizada su refuerzo pero no hay garantía de los demás refuerzos ya no hay garantías de que llegue más vacuna y eso me tiene preocupado porque sin duda alguna pues falta mucha gente en Zacapu. NM Noticias, pioneros en información.